Bueno y como estamos a tan solo días de esas fechas especiales, nochebuena, año nuevo, fiestas donde, o días donde la gente quiere tirarse su ropita como se dice popularmente. Es bueno tener asesorías, es bueno tener una idea de que está pasando en estos tiempos en la moda, pero que de lo que está pasando en la moda a usted le encaja bien o le pega bien, vamos a decirlo así. Pero como yo no soy el especialista, traje un especialista en imagen personal, es nuestro Miguel Esteves. ¡Salud! ¿Cómo estás? Por fin, pues yo digo todo lo que en el programa de radio, bueno los viernes generalmente voy para allá. Mañana voy. Mañana voy. Y nunca vienes. Ya llegué por aquí, ya estoy por aquí. Miguelito, qué bueno que estás con nosotros y a propósito de que este ha sido un año de mucho crecimiento para ti dentro de tu carrera y tu especialidad, es bueno tenerte acá en estos días, como dije anteriormente, días donde la gente suele estresarse un poco. Sí. Con que, ¿qué me pongo que me vea bien? Sobre todo porque hoy en día, hace unos años atrás en la República Dominicana, hablando específicamente, la moda no era algo tan desarrollado. Exacto. Era algo que nosotros pues simplemente escogíamos un rojo o un vestido de lente escuela. Exacto, era el año, todos los diciembre serán los colores de temporada. Hoy en día pues nosotros tenemos las redes sociales, tenemos la internet, ya hay un mayor número de personas que puede viajar fuera del país y ver que se está usando, está más relacionado con los lanzamientos de las altas casas de moda, entonces ya también tenemos una saturación en las redes sociales de muchísima moda y una vez se no encuentra que ponerse, o sea que se estresan un poquito más a la hora de hacer combinaciones o de verse diferente. Miguel, ok, las temporadas, tú como especialista en esa parte, las temporadas tienen colores para esa temporada. Sería mucho romper con la temática de la moda que yo en esta temporada decida, no, es que no quiero ni un rojo, no quiero un verde, yo quiero un mostaza. Bien. Sería mucho romper. Yo no sé si tú viste las imágenes que yo traje, pero... No, la iremos viendo, la iremos viendo. Y por eso me está hablando de eso, pero más adelante cuando estaremos hablando ya de tendencias de lo que se está utilizando, vamos a hablar sobre eso. Hace aproximadamente un año y medio cambiaron muchísimo las tendencias. Pantone es la compañía del color que queda con sede en los Estados Unidos y es la encargada de lanzar para cada temporada los colores específicos y para cada año un color específico. Esa es la encargada de eso. Exacto, por ejemplo, ya lanzaron el color, exacto, el color de este año era verde, el del 2018. ¿Para esta temporada? No, para el año completo. Ah, para el año completo, para el año completo. Ya Pantone lanzó para el año que viene el color y es el coral, que no es ni rojo ni orange, es entre los dos, ese va a ser el color que va a predominar durante el año. Entonces, distorsionó mucho el color. En verano, generalmente nosotros vemos colores muy llamativos, neón, colores claros como el blanco, es todo lo contrario. En este verano se estaban utilizando blanco, negro, combinaciones oscuras y en esta época del año, que es otoño-invierno, los colores que se deben utilizar son los colores tierra. Se están utilizando, pero se incluyó un color que es propio del verano, que es el neón, el amarillo y otros colores que son llamativos y que no son propios de la época. Es decir, que vamos a ver eso ahora en estos días de diciembre. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo, pero como bien decía, yo quiero que nos enfoquemos mayormente en esta participación tuya, que nos enfoquemos, bueno, hoy estamos a 15. 15 de diciembre ya estamos a solo... Cobrado con doble y todo. Tacho, cállate con eso. A excepción los emprendedores que no cobramos doble. Sigue el emprendedor, ¿tú no querías? Los emprendedores quedan con la cara larga. Ya estamos a solo días del 24 de diciembre, aquí el famoso Nochebuena, y a una semana después, entonces, el 31 de diciembre. ¿Qué utilizar? ¿Qué utilizar? Bueno, partiendo de lo que me dices, utilizamos lo que va en el momento. Va en la tendencia. Pero yo digo que hay color de piel, tipos de cuerpos, que no se prestan, Miguel, a este tipo de cosas. Mira qué pasa, existe algo que se llama la colorimetría, que es lo que se utiliza o el formato que se utiliza para vestir a una persona según el color de piel y según los colores que le favorecen. Yo no creo mucho en eso, porque si el negro te hace feliz, pero tú eres morena, yo no te voy a decir que no te ponga el negro, yo te complemento con otros elementos que te hagan lucir. En el caso de las pieles muy blancas, que quizás el nude no le va, pero a mí me gusta cómo le quedan el nude a las pieles blancas. Yo no utilizo mucho eso de qué color te va a tu tono de piel, sino con el que tú te sientas mejor, porque lo que va a reflejar un color es cómo tú te sientas con él, la felicidad que tú le pongas. Y yo he visto personas, por ejemplo, le va muy bien a las pieles morenas el azul royal. Sí, tan fuerte. Sí, ese es el color base. Amarillo y azul royal son colores base de las pieles morenas para hacerles resaltar su belleza. Pero yo he visto pieles trigueñas y blancas con el azul royal y le da una felicidad por la pieza y le queda mucho mejor que a cualquier morena. O sea, que eso depende de cómo tú te sientes. Brevemente ahí caemos que tú le puedes dar la personalidad al color o a la ropa. Eso es cierto. Ya, perfecto. Totalmente. No importa que tú estés vestido de pieza a cabeza, bien, con marga, cómo va, si tú no tienes un complemento con cómo tú te sientes y cómo tú te conduces. Esas tres cosas van ligadas de la mano. Ok, entonces, yo creo, producción, yo creo que Miguel, más que un invitado de un día, debería tener segmentos acá, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. Ustedes por ahorrarse un dinero, ustedes por ahorrarse un dinero, no tienen ese plus en el programa. Pero allá ustedes, porque la moda realmente es algo de un tema de todos los días. Lo grande que él decide también. La moda, no, hombre, no, ellos son muertos aquí. La moda se ha convertido, Miguel, antes de que te adentres ya a los consejos de estos días festivos. La moda se ha convertido, no en una preocupación ya, sino por una situación del día a día. Sí. Para todo el mundo, porque moda no es simplemente un vestido largo y un traje. No, no. Moda es un tenis. Mira. Moda es una correa. Moda es todo lo que se utiliza, todo lo que esté usándose en ese momento. La moda puede ser un trago, la moda puede ser un carro, puede ser un reloj, puede ser un país. Hay países que están de moda, hay carros que se ponen de moda. Ahora, cuando nos vamos a la ropa, estamos hablando de tendencias. Perfecto. Tendencias para la ropa. Y eso es así. Y hoy en día, ya no se considera tanto la moda banal. Antes la gente decía, ay, la moda, pero eso es para gente que puede, o eso es muy banal. Sí. Ya no. La moda se utiliza, la tendencia y el estilo, para maximizar la imagen de las personas. No es lo mismo tú ir a buscar trabajo a una empresa, bien asesorado, con todo bien coordinado. ¿A quién le van a dar el empleo? ¿Al que tiene una buena imagen o al que tiene una mala imagen? Fácil. Fácil te cancelan ahí antes de entrar. Exacto. Entonces, al que tiene una buena imagen y al que puede maximizar. Lleva un plus, lleva un plus. Exacto. Lleva un plus al que tiene una buena imagen. Aunque, con el paso del tiempo, la gente está en lo intelectual. Pero el plus de la imagen lo tiene. Yo no me refiero a la imagen solo, con la vestimenta. No, no, yo sé. Me refiero con un complemento. 50% de la imagen es lo que usted lleva puesto. El 25% cómo usted se conduce. Y el otro 25% de lo que usted habla. Oyeron, ¿eh? Oyeron. Dilo otra vez, Miguel. El 50% de la primera impresión va con lo que usted lleva puesto. Porque no has abierto la boca. La gente no sabe nada. El 25% es cómo usted se conduce. El respeto, los valores, la ética, cómo usted se maneja en el entorno. Y el otro 25% cuando usted habla, que utilice las palabras correctas, que se conduzca cómo va y que diga lo que va. Ay, no quería. Miguelito, y el asunto de moda ahora, con el paso de los días, es tanto de mujeres como de hombres. Los hombres están muy en moda. ¡A Dios! Los hombres, los hombres, todos los hombres están muy en moda. Ya no están. Antes los hombres no utilizaban mucha moda porque creían que lo iban a confundir con alguien de la comunidad LGTB. Sí, esa es. Tiene otra letra. Yo no sé cuál es. Tiene otra letra. Que lo iban a confundir con eso. Ay, me van a confundir. Yo no me voy a poner ese color. No me voy a poner rosado. Porque tú sabes, los rosados son... Eso no es para hombres. Ya no, ya los hombres se ponen cualquier tipo de tendencias porque han entendido que realmente eso no tiene nada que ver, sino como tú te sientas. Yo tengo amigas que visten a sus esposos de rosado, eso no es rosado que va. Y amigas solteras que dicen, a mí no me ven un hombre mal vestido aquí. A mí el hombre me enamora cuando anda bien vestido, con todo bien coordinado. O sea, que no tiene nada que ver con su preferencia. Bueno, pues vamos entonces tratando de seguirte el paso allá en la pantalla, ¿de acuerdo? Así es. Iniciamos entonces con los colores que se están utilizando. Iniciamos con el verde militar. Es un color que a mí me gusta muchísimo. O sea, no es el que está utilizando. No, el verde militar es el que tú recomiendas siempre. A mí me gusta. No, exacto. Yo no importa cualquier etapa del año, yo me lo pongo. Pero en esta temporada es tendencia. Verde militar. Así es, verde militar tanto para hombres como para mujeres. Ahí en pantalla ustedes están viendo algunas de las tendencias que ustedes pueden utilizar. Vean también el verde para hombres, las combinaciones que ustedes pueden hacer. Y si a mí me recomiendan cómo combinar el verde militar, ahí en pantalla está. O sea, pueden combinarlo con colores pasteles, que sea un rosa vieja, un nude, un crema y un khaki. El verde militar se ve muy, pero muy bien. O sea, que ahí pueden seguir combinando. Bueno, en lo que tú vas hablando ahí, los muchachos de producción van a tratar de seguirte el paso. Así es. Ahí vemos otra combinación de verde militar, ya con colores un poquito más llamativas. Lo vemos con un marsala, que es el que yo tengo hoy puesto en mi corbata. También lo vemos ahí. Marsala ese. Marsala. Que la gente pudiera haberle llamado en algún momento color vino. Color o rojo vino. O rojo vino, exacto. Rojo vino. Rojo vino o burgundy, que también se le dice. Exacto. Marsala, borgen, dios rojo vino, como usted le quiera llamar. Lo importante es que usted sepa que se va sumamente bien con el verde militar. Perfecto, perfecto. Seguimos hablando de tendencias y ahorita Francisco decía, yo me puedo poner un amarillo en esta época del año. Ah, exacto. Señores, el amarillo es el color de esta temporada. Vístase de amarillo en todo lo que ustedes quieran. Es un color muy llamativo. Ahí vemos una combinación que lo podemos hacer con denim, es decir, con jeans. El amarillo con jeans va muy bien. Pero la gente en estos días de temporada de pelota no quiere ponerse mucho amarillo. Ah, pero yo soy de otro equipo. Tranquilo, tranquilo, sí. ¿Qué fue? Oye, pero aquí no estamos en Cuba, no tenemos dinero cubano. Yo puedo expresar. No, es verdad, es verdad. Yo no soy de la saga. ¿Y te dieron el micrófono azul? Para que tú veas. Para que tú veas. Coordinado mentalmente. El Iseíte, el señor. Es de un campo, Santiago Rodríguez, el Iseíte. No, pero el que yo sea del Iseíte no quiere decir. Yo puedo venir de los Cocos y no gustarme su cosa de preferido. Él es de un campo. Yo soy de un campo. ¿Del Guanal? Un campo es un territorio no civilizado. La localidad fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. ¿Y por qué ustedes lo ven más? Yo soy de un campo, aunque yo parezca de allí, de los cerros donde tú vives. ¿Cómo se llama el campo tuyo, Miguel? ¿Cómo tú naciste? No, yo nací en un campo del Guanal, pero no de ahí, de otro que se llama el Romerillo. El Romerillo. Saludo a toda la gente. Exacto. Que si mi mamá me dice, me dice, no digas eso. ¿Ya tú sabes lo lejos que ha llegado Miguel? Ya tú sabes. No, no, pero saludo a toda la gente de las localidades fuera de la ciudad. De verdad, que son los que movilizan el país. Saludo a mi gente de Santiago Rodríguez. Que lo quiere muchísimo, Miguel de Santiago Rodríguez. Sí, sí. Te cambiaron. Te pusieron ahora en el punto del que quieren y a José lo pusieron el que no quieren. Ah, yo no mano esa información. Seguimos con el amarillo, señores. Salimos del paréntesis. Seguimos con el color amarillo. Vean ahí entonces en pantallas, pueden utilizarlo en vestidos. Los hombres también lo pueden utilizar en camisas, en abrigos, en shorts. La tendencia y los colores no solo pueden utilizarse en la ropa, sino que también pueden utilizarse en los accesorios. O sea que si usted no es una gente que le gusta mucho el amarillo, pero quiere ponerse la tendencia, eres mujer, pues lo puede utilizar, por ejemplo, en los aretes, en un collar, en unos zapatos. Si eres hombre, lo puedes utilizar en un reloj, en un cinturón, en un tichero. En pulsa, los hombres están usando mucha pulsa. En pulsa también lo pueden utilizar. Vemos ahí una tendencia que se está llevando mucho en los hombres y es el azul marino. Y ustedes lo pueden combinar con amarillo mostaza, lo pueden combinar con el naranja ladrillo. También va muy bien con gris, marrón y también le pueden agregar unos toques de colores. O sea que, por ejemplo, para la cena del 24, ustedes pueden utilizar una camisa blanca, una chaqueta azul marino y un pantalón amarillo mostaza, si eres llamativo. Si no eres tan llamativo, te pones el pantalón gris y un abriguito o una camisa azul marino y estás en tendencia. Ya, perfecto. Miguel, no importa... Deja a ver si es un asunto de ignorancia. Mira que puede ser, porque ignoro muchas cosas dentro de la moda. Este tipo de tonos, este tipo de colores, estamos hablando de temporadas, estamos hablando de gustos, de cuerpos también, Miguel. Claro, existen diferentes tipos de cuerpos. Una gente muy delgada, uno muy gordito, uno chiquito de pierna pero largo. No importa, los colores... Van, claro que sí, va a depender. Existen los diferentes tipos de cuerpos. Este es el cuerpo de pera, cuerpo de triángulo invertido, cuerpo de triángulo, rectángulo, cuadrado. Esos son los que nosotros utilizamos esos términos para denominar los tipos de cuerpos en la moda. Pero es cuestión de lógica. Si tú eres una persona que eres triángulo invertido, es decir, que el triángulo va hacia arriba, tienes los hombros más ancho que la parte de abajo, no te pongas un color claro arriba, porque lo que hace el color claro es que te da más volumen. Ponte un color oscuro arriba y un color claro abajo. Si tú tienes mucho abdomen y eres un cuerpo en forma de manzana, pues entonces no te pongas una blusa pegada, ponte algo holgado y amarra en la cintura, en el caso de las mujeres, con un cinturón, para que de esa manera tú resaltes y crees el efecto visual de una cintura o de una silueta. En el caso de los hombres... Muchas mujeres evitan, y hombres, ponerse cinturones. Bueno, mujeres, ¿por qué no? Que yo soy gordita, no me pongo el cinturón. El cinturón da esa visión. Exacto, da una visión de... Bueno, por eso yo siempre he utilizado cinturones para crear una silueta, aunque tú tienes un cuerpo bien vultuoso, pero acentuamos en la cintura. En el caso, por ejemplo, de los hombres, se da mucho la tendencia de que son muy finos abajo y son anchos arriba. ¿Qué hacemos con eso entonces? Utilicen colores de una misma similitud o monocromáticos para verse de un mismo color. Si te pones gris, ponte un tono blanco arriba, un tono gris, y así pues ya tú vas disminuyendo la figura. ¿Qué más tenemos por ahí? Seguimos también con los prints. El animal print es un print, valga la redundancia, muy típico de esta época. Pero, ¿cuál es el que se está usando ahora? No es el de leopardo, es el de culebra. Ahí vemos en pantalla. Es verdad. Y ese es el print que se está llevando en esa temporada, es el de culebra. En calteras, en zapatos, en bolsos, en cinturones, en vestidos, sombreros, todo. O sea, ha sido la tendencia del boom. Tenía años que no se utilizaba el animal print con tanta fuerza como ahora. Bueno, Nieve en Marte vino el día pasado con un animal print de serpiente. De serpiente, exacto. Exacto, es una tendencia. ¿Con qué se puede combinar? Traten de no combinarlo con colores muy llamativos en ropa lisa. O sea, por ejemplo, si te vas a poner una blusa de animal print, utiliza un color neutro abajo, como el blanco, el nude, el negro, que le va a neutralizar esta tendencia. También lo pueden utilizar completo. ¿Qué color yo recomiendo con esto? Blanco completo y looks monocromático. Monocromático, perfecto. Exacto, para que ustedes puedan hacerlo. Otro de mis colores favoritos que se está llevando muchísimo es el verde jade. Se está utilizando tanto en ropa como en accesorios. Ahí en pantalla estamos viendo este vestido, que ustedes lo pueden utilizar. Tiene dos tendencias de la época, el encaje y también tienen el verde. Ahí ya ustedes ven cómo pueden llevarlo. Vemos combinaciones, que le traje ahí, de cómo ustedes pueden combinar el verde. A mí me gusta muchísimo combinar la tendencia del verde jade con el amarillo. Queda sumamente bien. Y el verde jade también con el marsala, que es el de la corbata, o el rojo vino, también queda muy bien. Que se entienda que estas son sugerencias que Miguel está haciendo. Aunque Miguel, mucha gente marca a la fundación pidiendo sugerencias y no se lleva de la sugerencia, pero allá la fundación le da la sugerencia. La fundación cerró en Navidad. Cerró, sí. Te iba a decir eso, las fundaciones tienen que ser a finales de noviembre siempre. Cerró la fundación, la fundación cerró presupuesto en Navidad. Y volvemos a mediados de enero. Me llamaron para varias, varias, varias casas. Mi amor, en estos momentos la fundación ha cerrado. La fundación Miguel Esteves está cerrada. Pro viaje del 31, hemos cerrado. Miguelito, en tus redes sociales, bueno, tus redes sociales de Miguel Esteves, ¿estarás posteando algunas asesorías así que la gente pueda ver sugerencias? Sí, desde ya yo lo estoy haciendo. Yo tengo mi página personal, que es Miguel Esteves 1, pero también yo tengo una página alterna, que es donde yo subo todos los looks de las figuras que yo asesoro y también de las campañas publicitarias y todo lo demás que yo hago. Ustedes me pueden seguir en arroba Miguel Esteves Style. Y desde ya, desde que comenzó la época de otoño, yo estoy posteando todas las imágenes que estoy posteando, son tendencias de todo lo que se está utilizando. Bueno, pues, perfecto. Miguel Esteves Style. Style es tu cuenta para la moda específica. Específicamente. La otra es personal, Miguel Esteves 1, ahí está. Miguel, bueno, entonces, me imagino que a partir de enero sigues entonces fortaleciendo el trabajo que has hecho como asesor de imagen. Sí, sí, claro. Sería imagen personal. Imagen personal, exacto. Estamos trabajando eso ahora. Exacto, estás trabajando eso. Vienen otros cursos. Te fue muy bien este año dando charlas y cursos. Te felicito. Y vamos a ver entonces como de golpe y porrazo, como dicen algunas personas, esta producción ya se pone en esto y crea el segmento de imagen personal donde tú lo manejas, ¿de acuerdo? Por favor, sí, vamos a concretar todo. Pero nada, claro que sí, esperen en este 2019 nuevos talleres, nuevos cursos, conferencias. No de 45 minutos. De 45 no. Miguel Esteves estuvo con nosotros. Continuamos acá en Francisco Muy Diferente.